La Junta Directiva de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos denunció a su propio exdirector Álvaro Leiva de robarse medio millón de dólares, alterar las cifras de los informes financieros y falsificar la firma de uno de los ex directivos. El periodista de Radio Corporación y socio de la ONG, Gustavo Bermúdez, afirmó que Leiva recibió 443.876 dólares y confirmó lo que habían negado por meses el financiamiento de Estados Unidos a estas organizaciones opositoras. Gustavo Bermúdez, en conferencia de prensa, explicó que el dinero robado por Álvaro Leiva fue donado por organismos norteamericanos como Fundación Nacional para la Democracia, Instituto Nacional Demócrata y Open Society desde el 2017 a noviembre del 2018. Mismos organismos que financiaron el intento de golpe de Estado de abril del 2018, capacitando a grupos juveniles, ONGs y medios opositores al gobierno de Nicaragua. Se desconoce el uso que ha hecho Leiva de todo este dinero. ¿Quiénes son los que han dado dinero al señor Álvaro Leiva Sánchez? Ahí están los donantes. La NED de los Estados Unidos le dio 45 mil dólares para operar de enero a octubre del año 2017 a espaldas de nosotros. Nunca jamás nos rindió un informe sobre eso. Ni siquiera nos proyectó. Lo único que sé es que utilizó a la CPDH, a la Asociación de Periodistas de Nicaragua supuestamente, para un proyecto sobre capacitación que jamás lo viva. Bermúdez señaló que los informes presentados por Leiva presentaban inconsistencias, irregularidades, cifras alteradas, duplicadas y triplicadas con respecto a las que tenían los demás organismos que investigaron los hechos violentos del año pasado. Con todo este escándalo, se confirma nuevamente que estos organismos de derechos humanos inflaron las cifras de supuestas víctimas para generar estados de opinión en contra del gobierno sandinista. Cantidad de muertos. 481 ciudadanos del 19 de abril al 2 de septiembre del presente año, aún en proceso de monitoreo e investigación. Nosotros le preguntamos, yo personalmente, ¿y dónde sacaste esa cifra? Ahí me llamó un amigo diciéndome que por favor de la lista le sacara a su abuela que había muerto de un infarto y ya la tenía en la lista. Leiva salió del país afirmando que supuestamente se exiliaba. Sin embargo, en Costa Rica conformó otra ONG para seguir canalizando recursos en un negocio altamente lucrativo para sus intereses. Esta organización de derechos humanos fue creada por el obispo de Estelía Belardo Mata y Álvaro Leiva lo quitó del cargo de director, por lo cual el trasfondo de la historia es una disputa por quién recibe los dólares norteamericanos.